Así es como la CMLL destruirá la carrera de Que Monito. Que Monito y el Consejo Mundial en una pequeña pelea. No es cierto, no es pequeña, así está choncho el problema. Todos los comentarios que se hagan al respecto de que Que Monito es el dueño de Que Monito, es falso. El personaje Que Monito es de registro y propiedad del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Por qué peleó el personaje si el personaje es del Consejo? Desde el principio, el personaje fue hecho por él. Todo el peso de Que Monito caerá contra el Consejo Mundial de Lucha Libre. El amo del ring los acusa de ser unos traidores, ya que apenas anunció su retiro del cuadrilátero. Y la organización no perdió el tiempo para reemplazar a la mascota favorita del público. Creando otra minibotarga con demasiadas similitudes. Es roja, peluda y se llama Que Malito. Esta pequeña bestia cornuda fue presentada con bombo y platillo en la ceremonia de la Arena México por el 90 aniversario del CMLL. Cabe resaltar que en esta ocasión el amiguito Monito no pisó el recinto. A pesar de ser un ícone actual de la lucha mexicana y ser tan querido por la afición. Para justificar esta ausencia, el pequeño azul anunció a través de sus redes sociales. Que puso una demanda contra el Consejo Mundial de Lucha. Por temas serios de despojo de personaje y por otras cuestiones respecto a sus derechos laborales. Tras las declaraciones, surgió un fuerte rumor respecto a que su queja no procederá. Esto porque el CMLL cuenta con el registro ante el INPI de Que Monito. Incluso el luchador lo sabe. Sin embargo, algunos afirman que debe tomarse cartas en el asunto. Ya que dicen que esta disputa también incluye temas de malos tratos laborales en contra del luchador. Asegurando que por su persona y estatura se pasaron de listos con él en más de una ocasión. Como cuando pusieron en peligro su físico. Con el patín que no estaba planeado y que lo sacó del ring. Con más de 40 años de carrera, primero como centavo. Luego como Alushi y finalmente como Que Monito. Jesús Juárez asegura que también ha habido varias inconsistencias de contratos y de pagos. Debido a que según él, aún le deben miles de pesos por sus últimas presentaciones. De que hay una crisis en el CMLL la hay. Pues tan solo en el 2019 debido al encierro global. Se redujo el salario de los luchadores por lo que nuestro amiguito anunció que para sobrevivir. Tendría que hacer su propia mercancía. Desde llaveros y máscaras. Hasta versiones de figurillas de su propio tamaño. Esto lo hago con cariño para todos ustedes. Tengo mis máscaras que yo trabajo, mis muñecos. Con tremendo lío no solo procedió legalmente. Sino que para evitar problemas con el consejo decidió cambiar sus cuentas oficiales. Dejando atrás el Que Monito. Para convertirse en tu amigo Que Monito. Esto supuestamente para seguir generando ganancias a través de sus redes sociales. En lo que se arregla su situación. Desafortunadamente las tiene de perder. Ya que la CMLL lanzó un comunicado en el que deja muy en claro que ellos son los únicos dueños del personaje. Por lo que pueden hacer con él lo que les den gana. No cabe duda que nuestro changuito azul está a punto de perderlo todo. Pues mientras él ya está retirado y en situación sumamente precaria. Su antidesis el Que Malito. Pinta para coronarse como la nueva mascota consentida de la lucha mexicana. Y si la demanda no procede probablemente. Nuestro querido Monito será despojado de su identidad para siempre. Un saludo para todos mis amigos de Filosofrapto y Plátano. Mis amigos que Monito. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que se debe hacer justicia por qué Monito? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda. No olvides seguir el canal y activar. La campanita. La campanita.